Dice, y esto es pa' tirar, pa' no perder la costumbre, dale. Dice, como Jonah he callado, el pez me ha tragado por muchos meses, años, en la panza el pescado, callado, silenciado, frustrado, porque no quise seguir, lo voy a escuchar y lo ignoré, y mejor me aparté, y otro camino tomé, y otro camino tomé, y otro camino tomé. En la orilla de la playa estoy, fluyendo como un león, que estaba dormido, pero ahora estamos activos, que estaba dormido, pero ahora estamos activos. En la orilla de la playa estoy, fluyendo como un león, que estaba dormido, pero ahora estamos activos, que estaba dormido, pero ahora estamos activos. Muchos movimientos, miles de cantantes, diferentes mentes, diferentes voces, cada uno lucha, uno con esmero, otro con anhelo, de ser los primeros, de ser los primeros, de ser los primeros. Desde mi perspectiva, sabes lo que me activa, que con lo que escriba yo motive, y tú aprendas de lo que he vivido, de mi experiencia, porque la música la uso como desahogo. Mi instinto natural es el algo especial, no por mi estilo, menos por mi voz, porque hay muchas voces mejores. Aquí hay un compromiso, no soy filósofo ni sabio, solo Dios me ha dejado vivir, pa' contártelo, pa' contártelo. Y esto es J.K.L. con la música que no caduca. En la orilla de la playa estoy, rullendo como un león, que estaba dormido, pero ahora está más activo. Que estaba dormido, pero ahora está más activo. En la orilla de la playa estoy, rullendo como un león, que estaba dormido, pero ahora está más activo. Que estaba dormido, pero ahora está más activo. El otro día recibí una noticia de que el hotel en su cuarto había muerto. Fue algo sorpresivo y nadie se lo esperaba porque estaba bien, solo tenía 26. No dejes pa' mañana lo que puedas hacer hoy, no dejes pa' mañana abrazar a la gente que tú amas, abrazar a la gente que tú amas. Hoy estamos y mañana no sé, 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 y si Dios pone algo en tu corazón, no lo ignore, déjalo que salga que no muera adentro, déjalo que salga que no muera adentro. Otra más pa' la biblioteca, pa' la biblioteca, pa' la biblioteca, ¿por cuál número vamos? No sé, hay que hacer la cuenta. En la orilla de la playa estoy, rullendo como un león, que estaba dormido, pero ahora estamos activos, que estaba dormido, pero ahora estamos activos. En la orilla de la playa estoy, con la orilla de la playa estoy, amén.